Hoy voy a hablar de las cámaras del Asus Zenfone 9, que es este dispositivo que tengo aquí, un modelo bastante pequeño y lo cierto es que es bastante diferente a lo que tenemos en el mercado por esta razón. De hecho, vamos a compararlo con uno de los habituales, ahí está el Poco X4 Pro. Ya veis la diferencia de tamaño, este es un tamaño habitual y este es el Asus Zenfone 9. Mucho más pequeño y lo cierto es que en ese sentido está bastante bien. Os contaré unas conclusiones al final del dispositivo en conjunto, pero ahora vamos a hablar de sus cámaras. Tiene un sensor principal, que es este que está aquí arriba, que es el IMX766 de Sony. De 50 megapíxeles, bastante grande, está estabilizado ópticamente y es un sensor que hemos visto en infinidad de ocasiones. De hecho, hay modelos desde los 400 euros que lo montan hasta dispositivos de 1.200 euros que utilizan este mismo sensor. Evidentemente, en ese precio hay muchas diferencias, tanto de la estabilización, quizás un poco del trabajo en lentes. También tenemos diferencias de procesado, también tiene que ver con la capacidad que tiene de combinarse con el procesador propio, con el Snapdragon 8 Plus, generación 1 en este caso, y tenemos diferentes rendimientos. Tengo que decir que aquí tenemos un rendimiento notable, de los de mitad para arriba, es normal también por precio. Me ha gustado el rango dinámico, me ha gustado el detalle, en general me ha gustado el color. Tenemos pequeños elementos a comentar, ya os lo comentaremos en el procesador de imagen, propios de Asus. Le gusta una imagen muy característica y creo que al ojo humano también, entonces por eso apuestan un poquito por ahí. En situaciones intermedias se muestra bastante bien, trabaja bien las altas luces y cuando hay poca luz también funciona bastante bien. Tenemos un modo noche auto, que es solvente, así que en general tengo que decir que me ha gustado bastante este sensor principal. Asus ya hacía buen trabajo con sensores peores, con lo cual no es una sorpresa que este Asus Zenfone 9 sea bueno. De hecho, el año pasado el Asus Zenfone 8 me gustó bastante y el 8 Flip también, que ya eran dispositivos que tenían un buen apartado de cámaras, pero que tenían sensores peores. Así que, bueno, hay que entender que este año han dado ese pequeño paso. Tenemos zoom digital en este caso, los dos aumentos son correctos, creo que quizás se pueden mejorar un poco a través de alguna actualización o que creo que pueden estar un poquito más optimizados, pero es correcto. Más allá de eso, sí que nos lo recomiendo. Después tenemos un sensor gran angular de 12 megapíxeles, que es este que tenemos aquí en la zona inferior, vale, un poquito más pequeño, sobresale un poco menos, que está bastante bien también, vale. Las fotografías normales en el día a día se muestran bastante correctas, no tenemos ningún problema y en estos precios, quizás a excepción del año pasado del OnePlus 9 y de este año de una posible bajada de precio de algún, por ejemplo, el Realme GT 2 Pro, no hay grandes gran angulares que tengan un rendimiento excelente, así que nos encontramos un poco más o menos en lo que tiene el mercado. En situaciones intermedias también funciona bien y en situaciones con poca luz lo he visto sufrir más de lo que me gustaría. El modo noche automático no acaba de solventar todos los problemas y en algunos casos tenemos más grano del que podríamos pensar en situaciones con poca luz, algo que me ha sorprendido. En la zona trasera no tenemos más cámaras y también es algo que hay que tener en cuenta y hay que valorar, porque en estos precios es cierto que hay muchos que no, de hecho, si piensas en el iPhone no, si piensas en otros, pues a lo mejor alguno tiene un macro cutre o sí, por ejemplo, OnePlus también no, tiene un macro cutre. Pero sí que es cierto que sus rivales, incluso Xiaomi, tampoco tiene otra cosa así muy, muy, muy excelente, pero sus rivales serían por tamaño iPhone 13, que no tiene, serían Xiaomi 12, que tiene ese telemacro que a mí no me acaba de convencer y después sería el S22, que sí que tiene teleobjetivo. ¿Qué pasa? Que en estos precios también tenemos el Realme GT 2 Pro, que tiene ese micro de 3 megapíxeles muy diferente a todo. Después también tenemos dispositivos de gama premium del año pasado, bajados de precio que sí que tienen teleobjetivo, entonces, no sé, quizás ahí necesitábamos algo más o tener un mejor teleobjetivo a través del recorte digital. En la zona delantera tenemos también una cámara de 12 megapíxeles, tengo que decir que me ha gustado, no es excelente, le falta quizás en algunos casos, algunos puntos. En algunas situaciones difíciles como que me ha gustado, pero después cuando ves la imagen un poquito más grande, el detalle está un poquito lavado. A ver, no es grave, ¿vale? En estos precios la cámara delantera aún no es top, de hecho es un problema bastante grave de rango dinámico en muchas cámaras delanteras de estos precios y aquí, pues más o menos estamos un poco en la media, en lo estándar. Sí que es cierto que pensaba que iba a dar algo más por algunas primeras fotografías y porque pensaba que Asus quería dar ese extra de, oye, tengo una cámara delantera diferente, ya que siempre he hecho el tema del flip. La del año pasado del Zenfone 8 me gustó mucho, tiene unos pequeños detalles ahí un poco diferentes en algunas cosas, pero no, no nos hemos encontrado nada extraordinario. Y hablando del vídeo, aquí sí que tenemos muchísimas cosas, ¿vale? Tenemos tantas cosas que no voy a comentar mucho más. Tenemos vídeo en 8K 24, 4K 60 en las dos cámaras traseras y 4K en la cámara delantera, algo poco habitual. Os dejo bastantes ejemplos porque tenemos mucho que contar. Bueno, esta es la cámara delantera. La verdad es que estamos en un momento en el cual parece increíble que un gama alta casi no traiga 4K y como ya he dicho, este tiene 4K y es una muy buena noticia. La cámara es correcta, es una situación difícil, está en el atardecer, ya veis, está un poco quemado, pero en general tenemos que decir que la calidad es más que solvente. Y en las cámaras traseras tenemos bastantes opciones. Estamos con el gran angular 4K a 60, buena noticia, la calidad es regular, ¿vale? Como casi cualquier gran angular. Además no tenemos un sensor muy grande y eso se nota, pero tenemos más cosas. Tenemos también 4K a 30 con HDR, perdemos un poquito más de nitidez y ganamos ese poco excel de rango dinámico. No se nota mucho, ¿vale? A veces parece que están los colores un poco lavados, pero en general, bueno, está bien tener todas estas opciones, ¿no? Entonces, quizás hay que aprender a usarlas y en qué situaciones vale la pena activar y perder unas cosas y ganar otras, pero bueno, que sepáis que está ahí. Tenemos 8K a 24 fotogramas por segundo en la cámara principal, la estabilización es bastante peor, aquí baja bastante, ¿vale? Esos son los pequeños detalles que tenéis que tener en cuenta, pero aún así es un extra tener 8K. ¿Lo vas a usar? Pues es probable que no, pero bueno, por lo menos lo tenemos. También tenemos 4K a 60 en la cámara principal, para mí la calidad óptima ahora mismo, sobre todo para subir contenido a redes sociales, lo he dicho muchas veces. Me gusta bastante, buena calidad, si se os graban muy buen vídeo. Y también, como no puede ser de otra manera, con la cámara principal, 4K a 30 con el HDR. A mí no me gusta mucho este HDR, ¿vale? Es cierto que ganamos un poquito de rango dinámico, sobre todo sube un poquito las sombras, pero a veces parece que queda lavado por este proceso y a mí personalmente es algo que no me gusta y que hacen muchos móviles, ¿no? Creo que el HDR debería ser otra cosa, un poco diferente. Aquí tenemos más o menos lo que tenemos en los demás, así que tampoco nos podemos quejar, pero simplemente lo quería comentar. Y ya para acabar, un HDR 60 con el modo de máxima estabilización. Perdemos mucha calidad, un gran recorte, tenemos menor resolución, pero tenemos ese modo ultra estable. Modo ultra estable que también tenemos en el gran angular, donde aún estabiliza más, porque como ya sabéis, cuanto más abierta es la lente, menos estabilización necesita, porque menos movimiento hay respecto a la distancia focal, al ángulo y a la mano. Así que muchas opciones y muchas alternativas de vídeo. Ya habéis visto, ¿no? 8K, 4K, 4K a 60, 4K a 30 mejor estabilizado, 4K a 30 con HDR, Full HD a 60 con ultra estabilizador en las dos cámaras. O sea, tenemos prácticamente todo lo que podemos imaginar y todo lo que podemos pensar a nivel de vídeo en un dispositivo, ¿vale? Me ha gustado el vídeo en general, creo que está bien. No es el top, pero a excepción de esos pequeños detalles del HDR que ya he comentado, pero que también es muy normal en otros fabricantes de estos precios que utilizan vídeo HDR, como por ejemplo Xiaomi, que lava un poco a veces los colores. En general, creo que el trabajo es más que correcto por parte de Asus. Y ahora toca hablar de uno de los puntos conflictivos, que es el procesado de imagen. Asus tiene una imagen característica, ¿vale? Tiene como un look propio. Y de hecho, Margis Brown hizo hace un par de años un vídeo donde el Asus Zenfone 7 ganó una comparativa entre 32 teléfonos, creo recordar, por voto popular. Más de 100.000 personas votaron esa comparativa. El año pasado el Asus Zenfone 8 o el 8 Flip, ya no me acuerdo, también llegó bastante lejos. Y el Asus Zenfone 6, hace 3 años, también llegó bastante lejos. O sea, que tiene un look, tiene una estética que gusta, ¿vale? Tiene mucho color, mucho contraste, mucha saturación, se ve esa extra de nitidez y al ojo llama la atención. Más allá de que a veces sea más correcto o menos correcto, llama la atención. Es cierto que este año creo que han mejorado un poco. Es cierto que este año creo que son menos llamativos, creo que están en el día a día más adecuado a la realidad. Han mejorado y han optimizado un poco esos problemas que quizás hace un par de años los colores se volvían locos. Aquí en alguna escena también cuando lo reconoce, pero en general bastante bien. Pasan todas las cámaras, en el modo noche también tenemos ese efecto. Y tenemos modo noche automático con las dos cámaras traseras, correcto. El de la de gran angular podría ser un poquito mejor, pero el conjunto es correcto. Y después tenemos un modo noche propio específico con las dos cámaras y también con la cámara delantera, ¿vale? Bien, en general la cámara principal funciona muy bien. El gran angular correcto, sin grandes alardes. Y la cámara delantera es solvente. No es el mejor modo noche en estos precios seguramente. De hecho ahí el Xiaomi 12 tiene algo que decir con la cámara principal. Creo que ahí pues tiene, bueno, un extra o un pequeño añadido que, bueno, no sé, me gusta un poco más, ¿no? Y que incluso puede que Samsung con la cámara principal también. Pero dentro del estándar, dentro de la media, creo que este Asus Zenfone 9 cumple. Y después, cuando pasamos a la aplicación, tenemos muchísimas cosas, ¿vale? O sea, de hecho las voy a leer. Empezamos la aplicación de izquierda a derecha. Movimiento lento, o sea, lo que viene siendo una cámara lenta. Intervalo de tiempo, que es un timelapse. Tenemos vídeo con todas esas opciones que os dije, lo cual está muy bien. Tenemos foto con ese modo noche automático. Tenemos retrato. Tenemos panorámica. Tenemos dificultad baja, que tenemos diferentes opciones, ¿vale? El rastro de luz, graffiti, catarata, si queremos hacer agua sedosa, flujo de personas, estrellas. Estás viendo algunos ejemplos. Y después en el más, tenemos a un modo pro en foto, modo pro en vídeo, que a mí me encanta. Y también el modo noche. Así que una aplicación súper completa. La he visto bastante rápida. Tenemos un gesto de deslizar para añadir un temporizador para las fotografías. Tenemos ahí una pequeña zona también, el 2X automático, que no molesta en el medio. Que no hace que te confundas, porque algunos ponen el angular, o sea, el gran angular, el angular, y a la derecha de todo, el tele. Y tú piensas que hay un tele, y después no lo hay, vale, es un macro, es una cámara de retrato. Pero aquí lo tenemos aparte. Ya nos dice que, oye, puedes hacer esto, pero como que está en otro sitio. Me ha gustado esa sinceridad por parte de ASUS. Son pequeños detalles, pequeñas tonterías, pero que en el día a día, sobre todo a nosotros que analizamos producto, nos es muy cómodo después diferenciar si es este ASUS, si es otro modelo, porque es bastante propio, ¿no? Y ahora llega a las conclusiones. ¿Vale lo que cuestan las cámaras del ASUS Zenfone 9? Seguramente haya opciones algo mejores, ¿vale? De hecho, el Google Pixel 6 es más barato y seguramente el conjunto sea mejor. El S22 tiene un precio parecido y a lo mejor el conjunto es el mejor. El Xiaomi 12 incluso es parecido y el conjunto es mejor. Puede que el iPhone 13, porque en vídeo superior, también sea mejor, pero también es más caro, también es cierto. Pero en general creo que están bien, ¿vale? Son pequeños detalles que nos faltan en algunas zonas. Son pequeños detalles donde son mejores también en algunas zonas. Muchas opciones en la aplicación, muchas opciones en vídeo. También es algo que hay que reconocer. En general el conjunto está bien, ¿vale? Y además tiene esa particularidad de que es un teléfono mucho más pequeño. Es un teléfono que tiene un diseño muy diferente a prácticamente todo lo visto en el mercado, lo cual para mí es un factor positivo. Es un teléfono que tiene una grandísima autonomía pese a ser pequeño. Que tiene el Snapdragon 8 Plus Generación 1, que es el mejor procesador que puedes montar en Android. Tiene un panel AMOLED correcto. Tiene un software que al fin Asus ha hecho un gran trabajo en el software. Vamos, es un teléfono que tiene muchísimas cosas y que nos va a aportar muchísimo en el día a día. Creo que el conjunto de este Asus Zenfone 9 es más que correcto por sus 800€ de precio. Creo que las cámaras están bien, pero creo que en todo lo demás es donde está su principal potencia. Si me preguntas por el mejor móvil por 800€ para hacer fotografías, no te voy a recomendar seguramente este Asus Zenfone 9. Pero si me preguntas por un teléfono por 800€ diferente, con unas cámaras solventes y que quieres algo pequeño, es bastante más pequeño que el Xiaomi 12 y que el S22, yo te diría que este Asus es una gran compra. Te lo puedo recomendar siempre que quieras y siempre que me preguntes si vale la pena este Asus Zenfone 9. Y hasta aquí este vídeo, te dejo por aquí el vídeo del Samsung Galaxy S22 por si le quieres echar un vistazo a esas cámaras, para compararlas con estas y también por aquí al Xiaomi 12, porque bueno, dentro de dispositivos pequeños creo que es un poco el conjunto. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides de darle like, suscribirte y nos vemos muy pronto.